Quizás entre tantos Lamborghinis y tontunas del presidente del gobierno, que por cierto, parece ser, alguna voz me dice que el presidente del gobierno tuvo un lapsus. Dijo Lamborghini, pero quería decir Maseratis, aludiendo al novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, le salió Lamborghini, que además fue un error brutal porque precisamente Lamborghini pertenece al grupo Volkswagen con quien el gobierno ha firmado un acuerdo para una macro planta de baterías en España para construir coches eléctricos. Por eso lo de coches eléctricos, menos Lamborghini, le salió como un tiro en el culo, ni siquiera en el pie, porque en el fondo esto molestó muchísimo también al grupo Volkswagen porque en el fondo, pues, esto hubo... ¡Qué increíble! Le tiró la piedra a una empresa del grupo. Tremendo. Pero, más allá de todo esto, ayer tuvimos también la inauguración del año judicial que sentó las bases de lo que será el gran conflicto judicial entre el fiscal general del Estado y la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Sí, porque tuvimos ayer los dos discursos a lo largo de una hora presenciados por el rey que no tienen desperdicio. Y la verdad que Isabel Perelló fue demoledora en contra de los intereses políticos que quieren ingerir en el Poder Judicial, mientras que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una vez más mostró toda su mediocridad y toda su devoción a los poderes políticos. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar lo mejor y lo peor. Lo peor personalizado en el fiscal general del Estado y lo mejor en un Isabel Perelló que promete dar batalla y estos dos se van a dar duro en los próximos meses, verás. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. De abogacía de los querellados, lo cual sería realmente una forma muy anómala de funcionar por parte de la fiscalía, haciendo referencia al posicionamiento precisamente de los fiscales en los casos más cercanos al entorno familiar del presidente del gobierno, los casos de presunta corrupción, su hermano, su mujer. Mientras Isabel Perelló dijo todo lo contrario, se mantuvo en afirmaciones como que ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces, aludiendo precisamente a todos esos intentos de querer condicionar la investigación del juez peinado en el caso de Begoña. Es tremendo, es tremendo como a través de indirectas los dos ya han marcado el territorio y prometen, prometen darse duro en los próximos meses conforme vaya avanzando la investigación sobre el caso de Begoña y conforme nos vayamos acercando a la más probable que posible imputación del mismo presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Porque en el fondo, de confirmarse ese tráfico de influencia, el tráfico de influencia de Begoña Gómez solo podría haberlo operado con otro término del Estado, el término más cercano de poder del Estado, que es precisamente su marido. Es tremendo todo esto y vemos como los dos han iniciado a desplegar sus cartas en la mesa, marcando el territorio. Un marcaje de territorio bastante más primitivo por parte de Álvaro García Ortiz y bastante más inteligente y cauteloso por parte de Isabel Perello. ¿Por qué digo esto? Porque solo en los tiempos podemos ver cómo ha tratado de mantener y copar la atención. Álvaro García Ortiz con un discurso de 34 minutos soporíferos, demostración de la actitud burócrata y manipuladora de este personaje, mientras que Isabel Perello fue a lo claro, a lo escueto, a lo cristalino, sin enturbiar, sin enfangar, sin dar tantos giros retóricos. Tan solo ocho minutos para ir al grano, ser pragmática y dejar las cosas claras. Lo cual se agradece ante ese dar vuelta, dar vuelta y buscar y rodeos y eufemismo y fango y fango y fango. No hay tractores Lamborghini en España para tanto fango, de verdad. Ahora, vamos a ver un poquito algo que dijo Álvaro García Ortiz y, finalmente, Isabel Perello, que no tiene desperdicio. Fíjate. Excelencia, no es este, pues, un acto que en exclusiva pertenezca a quienes hoy tenemos el honor de asistir. La presentación de la memoria de la Fiscalía General del Estado es un ejercicio de transparencia que concierne a la sociedad a la que servimos, que tiene derecho a preguntar, exigir y cuestionar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Para que la ciudadanía en su conjunto pueda ejercer estos derechos, debe contar con una información veraz a través de fuentes fiables. La memoria de la Fiscalía es una de esas fuentes que trasciende al momento en que es presentada. Se proyecta en el tiempo con el rigor de sus datos frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa. Aquí tenemos, después de prácticamente tres minutos, Álvaro García Ortiz ataca a esos titulares de prensa, una comparación, utilizando una terminología, utilizando un término de comparación que podría haberse ahorrado, que pero sirve para ubicar y aterrizar la intención real de lo que está diciendo. Fíjate, dice que la Fiscalía es quien realiza los informes veraces que la verdad de los acontecimientos, de los hechos, están en los informes de la Fiscalía y no en los titulares de los periódicos. ¿Qué quiere decir con esto Álvaro García Ortiz? Que quiere convertir el Ministerio Público de la Fiscalía en un Ministerio de la Verdad. Es decir, hacer que los ciudadanos confíen en las memorias de la Fiscalía más que en lo que pueda aparecer en los periódicos. ¿Y por qué lo dice? Porque a los fiscales lo dirige él y a él lo dirige el presidente del gobierno. Y si hay algo que pueden hacer para manipular precisamente un juicio o hacer creer a la ciudadanía ciertas cuestiones, incluso deslegitimar ciertas denuncias, que se vaya a mirar la memoria de la Fiscalía. Porque lo que ellos escriben será la verdad. Fíjate, fíjate qué curioso, qué interesante. Fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira, el infundio. Uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también para nuestra convivencia. Esto es más propio del régimen de Nicolás Maduro. El fiscal como Ministerio de la Verdad. El fiscal contra la desinformación y el odio. Fíjate cómo este discurso va a colación de lo que precisamente decía Pedro Sánchez con esto de que hay que combatir contra la desinformación. Está arrogando a la Fiscalía el poder de convertirse en el Ministerio de la Verdad. Y es tremendo. Es tremendo porque eso es un golpe de Estado a todo lo que pueda ser la libertad de información. En el momento en el que la Fiscalía se arroga el poder para convertirse en la instancia certificadora de lo que es verdad y de lo que es mentira. Brutal. La ciudadanía puede estar tranquila. El Ministerio Fiscal ha actuado. Actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley. Aquí tenemos una cosa interesante a nivel no verbal. Y es ese trago de saliva después de esto que dice. Te lo vuelvo a poner porque es muy interesante. A ver si puedo. La ciudadanía puede estar tranquila. El Ministerio Fiscal ha actuado. Actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley. Y fíjate cómo traga ahí. ¿Eh? ¿Qué es lo que está tragando Gávaro García Ortiz? ¿Verdades? ¿Mentiras? ¿Cuando tragamos? ¿No? Eso es lenguaje no verbal puro, subconsciente que traiciona, microgestos. Él dice que la Fiscalía trabajará para la verdad. Y qué raro que después de decir todo esto que la ciudadanía puede estar tranquila, tenga que tragar. ¿Cómo decir? Vale, lo he dicho. Siendo consciente de lo que está diciendo, que hay una intención de lanzar un mensaje, un mensaje que le está causando este tragar, es un gesto, es un microgesto de nerviosismo. Como de haber pasado un trago malo, el tener que decir algo que incomoda. Y si incomoda esto, si incomoda, ¿por qué incomoda? ¿Por qué incomoda decir esto? ¿Por qué tiene que explicitarlo? ¿Por qué necesita decirlo explícitamente? ¿Por qué necesita hacer saber a la sociedad cosas que deberían ser obvias? ¿Por qué quiere resaltar esto? Es como ponerlo en negrita. ¿Qué intención hay en lo de destacar que la ciudadanía puede estar tranquila porque el ministerio trabajará bajo la verdad? ¿Por qué se quiere resaltar eso? Porque a lo mejor no se está viendo suficientemente o porque a lo mejor se está enmascarando algo y entonces hay que utilizar una pantalla de palabras, ¿no? Para, como hace Nicolás Maduro, que utiliza pantalla de palabras, bueno, lo hace Nicolás Maduro, lo hace Pedro Sánchez, lo hacen muchos políticos, ¿no? Utiliza las palabras para hacer pantalla, dar una fachada, mientras detrás los gestos y los comportamientos demuestran lo contrario, ¿no? Es interesante esta parte. No hay derecho, no hay democracia al margen de la ley, al margen de la expresión de la voluntad del pueblo. A ella nos debemos y a ella nos sometemos. La memoria que hoy presento detalla la importante actividad desarrollada en 2023 por todas las secciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y... Bien, a partir de aquí pasa a relatar una memoria, no entramos más en detalle. Yo creo que con esos dos elementos ya tienes más o menos lo más interesante de Álvaro García Ortiz. Vamos a ver Isabel Perello. Y, antes de iniciar, una recomendación. Te pido que mires las miradas. Sobre todo el rey, que está a un lado de ella, y Álvaro García Ortiz, que está al otro lado, según lo que ella dice, porque te puede dar bastante información. Muy interesante esto, ¿eh? Es la primera vez que una mujer es elegida para afrontar esta gran responsabilidad y, por ello, ha sido calificado y así lo considero como un hecho histórico. Es un paso más en el paulatino proceso de reconocimiento de la importante labor de las mujeres en la Administración de Justicia a todos los niveles. Recibo, por tanto... Bien, se dice que esta presidenta es progresista. Que sea progresista, que no lo sea. Lo importante es que sea buena persona. Es lo más importante. Porque si tiene criterio y es buena persona, hará lo correcto, independientemente de la orientación política. No pensemos que la orientación política tiene automáticamente que arrogar, digamos, la polarización y la parcialidad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Lo que podemos ver de ella, de momento, es eso, ¿no? Bueno, si es progresista, efectivamente, resalta el hecho de que una mujer, por primera vez, que ocupa ese cargo... Muy bien, vale. Pero lo que destaco de ella es el tono de voz. Un tono de voz de perfil bajo. Un tono de voz de persona que no busca especialmente las luces y las cámaras, ¿no? Y que habla... Fíjate, como que le falta pulmón. Como que le faltan dos grados, ¿no? Dos puntos de proyección de la voz. Como que está hablando casi por el cuello de la camisa. Lo cual hace pensar, bueno, en una persona muy centrada en la tarea, más preocupada por hacer un buen trabajo, que una persona, digamos, con experiencia y actitud y proyección al público, ¿vale? Y ese es bueno. Ese es bueno porque el Consejo General del Poder Judicial necesita que haya una persona orientada a hacer bien el trabajo y no a ocupar cámaras y prensa y a dar, alimentar un espectáculo, ¿no? Que, bueno, en el fondo lo que queremos es que la justicia funcione, ¿no? Que esté en los medios de comunicación. Si funciona bien, estará poco en los medios de comunicación. Cuanto peor funcione la justicia, más verás gente en los medios de comunicación para tapar... Un poquito como pasa con Óscar Puente, ¿no? Interior. El Ministerio de Transporte funciona como una caca y, bueno, Óscar Puente va a dar titulares para desviar la atención, ¿no? Fíjate, vamos a verlo. El nombramiento como un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia, cualquiera que sea las funciones que desarrollen. Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría. El 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Pero tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Pero aún así queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales. Hoy tiene que ser un día de reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por la defensa del derecho a la igualdad. Por acabar con la inmerecida invisibilidad, el volumen de registro de asuntos sigue su imparable curva ascendente. Y esto, unida a la falta de cobertura de las plazas vacantes de magistrados, ha causado un enorme retraso, tanto en la fase de admisión de los recursos como en la resolución de fondo. Es evidente que la respuesta tardía no satisface la exigencia constitucional de que la tutela judicial sea realmente efectiva. Es mi propósito, señor, hacer todo lo posible para revertir esta situación. Para ello es esencial que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia, respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad. Bien, aquí tenemos una cuestión que quiero parar con esta frase. De su discurso de ocho minutos, la mitad lo dedica al tema de género, de igualdad de las mujeres. Y la otra parte la dedica básicamente a cuestiones de procedimiento y de dotación de recursos del sistema judicial. Bueno, parece ser que falta personal, hay que cubrir vacantes, que es sustituir gente, es decir, elementos que hacen que la justicia no funcione tan bien. Bien, y en eso parece que proyecta la intención de querer trabajar para que haya una, en fin, una progresiva introducción de más personas, de que, en fin, el poder judicial se renueve poquito a poco. Eso puede ser visto por parte de aquella persona que temen que Pedro Sánchez colonice el hecho de que, efectivamente, a través de esa sustitución, de esa introducción de nuevos efectivos, el poder judicial se renueve a favor del progresismo. Bien, que tenga un... Claro, introduce más personas, quita personas, o, en fin, jubila a unas, introduce a otro, jubilo a conservadores, introduzco a progresistas. Cuidado, porque esto podría ser un riesgo, ¿no? Pero por el otro también podría ser visto como una intención de querer trabajar para que la justicia funcione mejor en España. Aquí tenemos, en fin, 50-50, 50-50, ¿no? 50 de riesgo, 50 de oportunidad. Vamos a seguir escuchando. Señor, este Consejo tiene ante sí otro gran reto. Defender la independencia judicial, pie angular de nuestro Estado de Derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial va a desempeñar. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas. Y eso es lo más importante que dice Isabel Perelló, que hay que preservar la independencia de los jueces frente a la injerencia de los poderes políticos. Y te lo vuelvo a poner. Y te pido que te fijes, mientras escuchas su voz, en lugar de ver su cara, porque la cara de Isabel Perelló no dice mucho porque está leyendo. Es un patrón prácticamente que no aporta ni siquiera microgestos porque está leyendo y no está realmente conectada con lo que está diciendo. Está más atenta en pronunciar lo que está escrito que en dar un énfasis de significado a lo que está diciendo. Pero es interesante ver la cara de cemento que tiene el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fíjate, te lo vuelvo a poner. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas. El poder judicial está dispuesto... La cara de Álvaro García Ortiz es que parece que está en stand-by, ¿no? No sé si es que está tratando de contenerse o... Al principio parece que hace así, pero parece un gesto como que asiente, pero parece un gesto de reflejo. Como que está... Yo creo que o no se ha dado cuenta de lo que ella ha dicho y está como medio durmiendo porque solo pestañea. No mueve nada, no mueve nada. O, básicamente, está tratando de contenerse. Está como especulando, está como pensando. ¿Qué está diciendo? ¿Esto qué significa? Interesantísimo. Me hubiese gustado ver la cara que ponía el ministro de Justicia, el mini yo, manipulaños, ¿eh? Porque a él sí que se le escapan muchas veces microgestos, ¿no? En fin, hubiésemos tenido que tener como una cámara particular puesta en la cara de Félix Bolaño para ver cuál iba a ser la reacción, ¿no? Bueno, el juez es muy serio, muy solemne. Pero, bueno, me falta la cara de Bolaños mientras Isabel Perello pronunciaba esto. A partir de aquí, bueno, el discurso va poco a poco hacia la finalización. No hay mucho más que señalar que reseñar. Más allá de estas verbalizaciones, estas frases son lo más destacado. Este es el análisis de contenido y el análisis no verbal de todo lo que ha sucedido ayer en la inauguración del año judicial, que no es poco. Y aquí te quiero lanzar la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que van a estar de acuerdo? ¿Se van a llevar bien el fiscal general del Estado y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro García Ortiz e Isabel Perello? ¿Crees que va a haber fricciones? En fin, ¿crees que va a haber juego sucio por parte de quién? ¿Crees que al final Isabel Perello, por ese discurso más progresista, más feminista, por esa renovación, va a favorecer la progresía y, por tanto, la doctrina más de tipo progresista e indirectamente, posiblemente de favorecer a Pedro Sánchez? ¿Crees que se va a centrar de manera pragmática en hacer un trabajo pulcro y que, en el fondo, trate de mantener la neutralidad, la independencia y autonomía, incluso ante situaciones y presiones en la eventualidad de que el presidente del gobierno se ha imputado? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo ves esto? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!